muy buenas tardes gente le habla aquí la hora y cuesta es el flyer de la tarde que para este domingo 10 30 esto vino en el medio como a verlo a último momento compras dos y uno free en vídeo games y o board games voy a pegar lo más cerca que pueda bueno si voy muy rápido siempre he dicho que den en pausa al vídeo no puedo hacer más de lo que hago mi gente ok los playstation los juegos compras dos y uno free aquí te dan un 50 para atrás que te dan 25 aquí te dan 40 con la compra de esto esto es una tableta aquí con la compra de esto te dan 10 viene que viene un cupón de dos pesitos te saldrían a 5 49 de estos cosas creo que los estaban consiguiendo en la hora igual chipodipo vayan allá al otro lado ese cupón llegó la semana pasada ok gente aquí te descuentan 10 dólares con la compra de 40 en hombres mujeres niños en accesorios ropa y zapatos aunque con este cupón puedes testear al 8 274 38 la palabra extraño ok para que puedan usar este cupón esta buena hora para la ropita de navidad verdad si usted lo compra cositas así para sus niños sé como si esto estaría bien aquí gente compras tres productos y te devuelve una tarjeta de 10 dólares con la compra de charme tie game y 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 compras los dos, la rastradora y el cartridge, así nada, compras 3 y te devuelven 15 en una tarjetita, compras 2 y te devuelven 10 en una tarjetita, compras este y te devuelven 5, los cereales están caros, mi opinión personal, personal, tan carito. compras 3 y te dan 1 free, las que compran cosas de comida, te quédense en los carwells, verdad, entonces en la parte de atrás compras 20 en productos de pexi, beverage y te descuentan 5 dólares off en estos productos que están aquí, pexi, aquafina, rockstar, starboard, propel, linton, pure leaf, bottle, beverage, gay, ray, ok, 8, 2, 7, 4, 3, 8, la palabra pexi, para que puedas usar ese cupón, ok, compras 2 y te regalan 1 free, ok, desde la tarjetita, octubre 30 al 5, entonces esto vino en el medio del flyer, que creo que estos son cosas de Apple de teléfono, casi nada. Alright Alright y esto es todo Para esta semana Para la tarde Es 10.30 Que pasen lindo días Buen fin de semana Gente No se olviden Replon En marzo 6 PG Para este próximo domingo Replon PG Para este domingo Recuerden que los cupones Son por área Por región Al igual que los cupones Gracias gente Por la sintonía Video tras video Saludos No se olviden de lavar No se olviden de lavar No se olviden de lavar